1, 2, 3, 4 Buenas a todos, aquí voy comentando otro nuevo WTF del Battlefield 3 Que te maten en este juego es una putada Pero si luego de morir, ¿ves esto? O sea, hostia Te quedas con, si, has recibido tu merecido tío Yo cuando era joven Era responsable de la Renfe, ¿vale? De los tickets, de las entradas a los trenes Y mira, aquí estaban, vienen dos Tío, pero si solo iba a hacer descuento y todo, ¿vale? No me quieren pagar el ticket y me matan De gracioso Digáis que no, que cuando veis esto Esto os da una sensación de... Mira, mira, mira Ahora sí que te la voy a clavar Tiene una sensación de plenitud Etiré también quería clavársela, obviamente Estábamos los dos buscando al Franco Este tiro, digamos, me dejó muy desconcertado Mirad lo que hago, mirad Mira, hay un tío Le disparo Le doy de pleno Hitmarker Tío Tío, si te he dado de pleno con el puñete de RPG Pero, ¿cómo puede ser que no te matas? En este juego hay una cosa que odio Que vayas tú detrás de alguien Y usen la linternita sea que tiene y que te cieguen Mirad No, tío Es muy desagradable Porque ahora me enfado y voy a... Y voy y le reviento Es muy desagradable Que estés ahí en medio de la partida Y de repente venga un graciosete con el foco este Y te... Toma, toma En toda la cara En todo el gato Algo de admirar en este juego Es el momento en el que clavas un cuchillo, ¿no? El movimiento que hace A mí me encanta Pero cuando te lo hacen a ti Te gusta, pero dices Hijo de puta Y mirad Matar a la gente de lejos cuesta, ¿verdad? ¿Verdad que cuesta? Sí, más cuando estás usando el arma que yo estoy usando Pero al final lo consigo Mirad, aquí me cuesta lo mío y tal Pero el juego es muy inteligente Este juego es muy inteligente Y dice Te ha costado mucho, tío Te vamos a dar esta mira Así la próxima vez No te costará tanto, tío El juego es muy inteligente Sabe que te ha costado Y te dice Va, te lo vamos a dar Porque obviamente Y mirad Aquí el cursillo intensivo De... ¿Cómo pilotar a ras de suelo? Sí, señor Al final el piloto Tiene que salir Porque cree que Que va a palmarlo Obviamente Pero yo Obviamente soy rápido de reflejos Y le meto un buen tiro Entre ceja y ceja Nada más A mí personalmente En este juego Me encanta la posibilidad De que puedas Escoger un arma O sea, un arma Un... Vehículos y tal Y sobre todo Los cazas Uy, el cable Cuidado con el cable Sobre todo los cazas Helicópteros y tal Pero alguien me tiene que enseñar A pilotar esto Alguien me tiene que enseñar A pilotar esto Porque lo acaba de coger Y mira lo que pasa Directo contra el suelo Sí, a ver si Alguna masa malitana Eh... Se... Tiene pena de mí Y me ayuda Me ayuda a... A pilotar Ay... Así como... Como Chris Vale Porque vais a ver ahora Mira Esto sí que es aterrizar un caza Mira que artista El Chris Vale 5 Madre de Dios Mirad donde ha aterrizado el caza Por cierto Ahí desaparece un árbol Por arte de magia Mirad como Ha aterrizado el caza Encima de esa piedra Y se sube al caza Dice Lo quiere volver a coger Pero dice Hazme una foto tal Eh... Pero se lo cargan Y digo Sí, es la mía Es la mía Vamos a robárselo Vamos a robárselo Corre, corre que viene Vamos a cogerlo Rápido, rápido Y digo No sé si despegará No lo sé Está encima de una piedra Lo suyo sería Que no despegará Pero, pero, pero Sí, 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 sí Al final conseguí Consigo hacerlo despegar Hostia, milagrosamente No sé ni cómo ha despegado Estando encima de esa piedra Tenía un super mega propulsor Ahí detrás Y mirad Esto es Cómo plantar una bomba rápidamente Me dice Chris Tírate, pollo, tírate Y yo Vale, sí Me tiro Venga, va Y él va con el helicóptero Eh... El que hay ahí obviamente Va a matarle Pero, pero Esa era la estrategia Me ha dicho Tírame O sea, tírate Tú matas a los que hay ahí abajo Y yo voy y planto Vamos, así O sea, le hicimos a repris Sí, señor Así se planta una bomba A toda leche Y bueno Aquí Chris vale Cinco gran compañero Un gran compañero Siempre piensa por los demás Eh... Claro Eh... Ve que el helicóptero Está Jodido Y dice Pollo Tírate, tírate Tío, tío Y yo le hago un caso Y qué pasa ¿Queréis ver la cara que se te queda? O sea Que me han cortado las aspas, tío Bueno Un saludo a todos Y hasta mi próximo Vídeo